Mirana, la aldeana, o anteriormente conocida como Lady Mirana VII, fue alguna vez la máxima autoridad del reino real. A comparación de otros personajes medievales, ella apareció después. Fue tratada como una doncella y es protegida a capa y escudo por Sir Alec. Lady Mirana VII suele ser muy formal y educada en su forma de hablar. Se rumorea que tuvo que hacer una insana dieta para llegar al físico que tiene en la actualidad. Ella muchas veces guía al caballero a su misión principal, sin ella, muchas veces el jugador estaría confundido. Mirana apareció de manera oficial en 2018. Curiosidades. Es una de las antepasadas de Nana es sensible hacia los demás. Esto se ve reflejado cuando no quería hacerle daño a Amanita al contarle la verdad. Sir Alec es su más grande protector y su enamorado. Al principio, se rumoreaba que era una villana por las misteriosas misiones que nos encomendaba. Al final de la fiesta medieval, mágica terminus, Mirana pierde la memoria y se convierte en una simple aldeana más. Si tienes más curiosidades, teorías y opiniones personales respecto a este personaje, me gustaría que las compartieras mediante un comentario. Feliz día y hasta la próxima. Feliz día y hasta la próxima.